¿Qué es lo que nos complicaba en la casa? Y me fue tan fácil y cuando me encontré con un problema en casa, busqué uno de los videos y salí enseguida. Bueno, poder compartir también con otros la experiencia, no solamente en aprender, sino saber que hay otros que estaban en la misma situación que usted y poder entre todos resolver estas dificultades. Sí, éramos ocho en el curso y unos menos que otros sabíamos, o nos podíamos dar vueltas, no sabíamos las utilidades que tenía cada cosa, que tenía que girar a veces o a la izquierda. Todas esas pequeñas grandes cosas, pero a nosotros nos resultó muy fácil, muy didáctico, Diego. También vale mucho eso, la explicación. Lo llevo bien con orden, pero nos encantó. Y ahora voy a hacer el curso de electricidad. ¿Cómo te ha resultado la experiencia de poder venir a aprender, participar de estos cursos? Muy buena, muy buena. Si bien es cierto que uno algo sabe, es muy poco, o cree que es muy poco, me ha servido de mucho, nos ha servido de mucho, hemos podido evacuar dudas. El profesor se ha prestado para ayudarnos, para seguir. A Gustavo Rosso, que ya había tenido una anterior experiencia en un curso de computación. Yo generalmente los cursos que hacen, asisto o trato de asistir. Así que estoy pensando en el de electricidad próximamente. Contanos cómo te ha resultado esta experiencia de poder venir a este curso, aprender sobre nuevas tecnologías y, por supuesto, estas posibilidades que tenemos en nuestra propia ciudad. Sí, la verdad que me ha hecho muy bien. Aprendí bastante, a pesar de que no me tenía fe, pero veo que es muy importante que te enseñen, porque a toda edad se puede aprender. ¿A quién tuviste de profesor? A Diego Niboli. Un amor de chico, una paciencia con nosotras, bárbara. ¿Ya usabas el celular con todos los dispositivos o has aprendido mucho? Lo usaba con lo básico, nada más. Y aprendí muchas cositas que me costaban, y con una explicación muy linda, muy básica, pero que lo entendimos muy bien. Bienvenida, Inés. Cuéntenos cómo ha vivido esta experiencia de poder venir a hacer un curso sobre tecnología. Sí, me ha gustado mucho, sí. Muy lindo, muy bueno el profesor. Todos nos han atendido muy bien, sí. Me ha gustado mucho, sí. ¿A quién tuvo de profesor? A Gustavo Rosso. Bueno, ¿y cómo ha dado las clases, Gustavo? Bien, bien, me gustó. A mí me gustó. Sí, muy amable, muy bien, nos atendía muy bien. ¿Aprendió a usar el celular con todo lo que tiene? Cuéntenos cómo le ha ido y por qué ha venido. Sí, la verdad es que todavía me faltaría un poco más. Pero sí, aprendí mucho, sí, mucho aprendí, sí. Muchas cosas, sí, porque no sabía mucho, ¿viste? Porque recién en Navarra tuve uno de esos, tenía nomás uno común de los otros chiquitos y recién en Navarra hace poco que el nieto me regaló ese y entonces, ¿viste? Todavía no sabía usarlo todo, pero ya aprendí bastante. Bueno, bienvenida Alicia a compartir esta experiencia y recibir este certificado. Hermosa, la verdad, muy lindo. ¿Qué te ha significado poder participar de estos cursos que la cooperativa ofrece? Sí, muy bueno la parte esa de que nos sacan las dudas con paciencia, porque las familias nuestras son todas apuradas, todas explican así nomás. En cambio, esta vez me tomé mi tiempo, pregunté lo que yo necesitaba, veía que las dudas de los otros eran más grandes a veces que las mías, pero genial porque nos hicimos un grupo de amigos muy lindo, muy lindo. La verdad que estuvo muy bueno. La realidad es que a veces uno tiene el celular y lo usa ahí nomás, limitado. Sí, al límite. Entonces, por ejemplo, fuimos a Córdoba, entonces empecé a usar el mapa, pero no el Google, sino el otro que nos dijo, o sea, un montón de cosas, cuando me gusta algo, cómo lo puedo guardar, ¿viste? Un montón de cosas que yo antes no lo aplicaba, entonces estoy muy contenta. ¿Qué tal el profe que te ha tocado? Genial. Mucha paciencia, muy gracioso, realmente estuvo bárbaro, muy lindo, muy lindo Gustavo, muy lindo, muy bien.